Hola, bienvenido a AprendeAtocarLaguitarra.com. Añadimos un capítulo más a la serie de estándares de jazz y en esta ocasión haremos el análisis armónico de la canción Kill It Me Softly. Tomaremos la versión más famosa que es la de Roberta Flack. Normalmente los estándares de jazz se suelen analizar poniendo una letra a las secciones. Tenemos las típicas canciones que hacen A, A, B, A, A, B, A, etc. Siempre se pone alguna letra, es lo más normal. Yo en este caso me he permitido la licencia de ponerle nombres de canciones, digamos, populares. Es decir, vamos a tener en esta canción o yo lo he puesto así, nuestro verso, nuestro puente y un estribillo. Creo que en el caso de esta canción queda bastante evidente cuáles son estas tres secciones y además el nombre les da perfectamente, digamos, la función de esa sección. Por tanto, empezaremos con el verso. El verso consta de ocho compases y antes que nada tendremos que hacer un pequeño análisis de en qué tonalidad estamos. Si tuviéramos una partitura, veríamos la armadura que nos da la tonalidad mayor o menor. Pero como en este caso yo no os doy partitura, sino que os voy a dar tablatura, vamos a ver solo una serie de acordes. No tenemos armadura, tenemos que pensar un poquito, no hay ningún problema. Primeros cuatro compases, ahí ya tenemos la clave de todo. Tenemos un si bemol menor séptima, un mi bemol dominante con la novena, la bemol mach 7 y re bemol mach 7. Atendiendo las especies de los acordes, bueno, ya podemos deducir cositas. En el fondo, deducir una tonalidad no es otra cosa que hacer un pequeño puzzle, un pequeño juego en el que cogemos una serie de acordes que tenemos en la canción, tenemos en la cabeza nuestra escala mayor o escala menor, su estructura interválica y su estructura armónica en cuanto a acordes. Y entonces trataremos de ubicar estos acordes en los grados donde tengan sentido. Me explico. Yo aquí lo primero que veo, hay muchas pistas, pero bueno, el primer acorde en menos séptima lo tenemos en tres sitios, en la escala mayor, en el segundo y tercer grado y en el sexto grado. Bueno, un acorde menos séptima ahora mismo no da ninguna pista. Un acorde dominante, este sí, da una gran pista. Si es el que tiene que ser, sí, es una gran pista, porque este acorde solo está en un sitio en la escala mayor, que es el quinto grado. Por tanto, mi bemol, si pensamos que es el quinto grado, es el quinto grado de qué? De la bemol. Y luego vamos a un la bemol, mach 7, que es el primer grado de la escala mayor. Esto nos cuadra, porque si pensamos que la bemol es el uno, pues si bemol, que es el primer acorde que he tocado, es el segundo. Segundo grado, menos séptima. Quinto grado dominante, primer grado mach 7. Y nos falta por ver ese re bemol, que evidentemente es el cuarto grado. Los acordes mach 7, en la escala mayor, se ubican en el primer y el cuarto grado. Y aquí digamos que ese juego de puzles es donde encaja. Primer grado, la bemol, cuarto grado, re bemol, mach 7. Con esto tendríamos establecido la tonalidad. Estamos, en principio, en la bemol mayor. Por tanto, tenemos un 2-5, 1, 4. Los siguientes cuatro compases, volvemos a tener ese 2-5, la progresión más famosa del jazz, si bemol, mi bemol dominante, pero ahora, en vez de volver al 1, nos vamos al sexto grado, un fa menos séptima. Esta canción, bueno, vamos a trabajarla de momento desde la bemol, pero es bastante ambigua. Está jugando entre la tonalidad mayor, la bemol, y su relativa menor, que es fa menor. Y además, si observamos la estructura en cuanto a acordes y compases, de estos ocho primeros compases, tenemos que los dos últimos, es decir, donde descansa toda esta sección, son fa menor. Por tanto, hemos empezado en un 2-5, 1 mayor de la bemol, pero acabamos descansando en el sexto grado durante dos compases, que estamos en mayor o en menor. Bueno, depende de cada uno. En estos compases, las escalas, bueno, no hay ningún misterio. Desde lo más mínimo sería, podemos pensar en la bemol mayor durante todos los ocho compases, y si nos da tiempo, si tenemos la habilidad necesaria, lo suficiente, podemos tocar el modo de cada uno de los acordes. Por tanto, si bemol, al ser el segundo grado, podría ser un dórico, mi bemol mixolidio, la bemol max7, el mayor, un jónico, y re bemol, que es el cuarto grado, pues sería un acorde lidio. Luego volvemos otra vez a hacer el 2-5, por tanto, dórico mixolidio, y el último, fa menos séptima, pues escala menor natural. Si no nos da tiempo de hacer algo para cada acorde, pues siempre podemos pensar en la tonalidad general. La bemol para una parte, y a lo mejor para los otros cuatro compases, pues podría ser fa menor. Nos vamos al puente, lo que yo he llamado puente. Lo he llamado puente porque es muy parecido al verso, pero al final hay algo que nos invita a empezar otra sección, que es lo que comúnmente se conoce como puente. El puente, lo que yo he marcado como puente, empieza con un 2-5, 2-5-1, si bemol menos séptima, mi bemol dominante, la bemol max7, pero ahora viene ese acorde que da pie a irnos a otro lado, que es ese do séptima. Si estamos en la tonalidad de la bemol, el do es el tercer grado, y ahí esperamos que haya un acorde menor. Yo tengo pues la bemol, que es el 1, 2, 3, que es menos. 1, 2, 3, 4, 5, 4, y este acorde, si yo lo hago dominante, evidentemente suena distinto. Hay una sonoridad nueva que aporte este acorde. Este acorde es claramente un dominante secundario. Es el dominante secundario del sexto grado, del fa menor, que es donde va a empezar la siguiente sección. Entonces, aquí empiezan ya los dobles análisis. Este do séptima puede ser o 5-7 de 6, si pensamos en la bemol, o el 5-7 de la tonalidad fa menor. Es decir, si pensamos que ahora la siguiente sección, que es el estribillo, la vamos a entender como fa menor, que es una posibilidad, pues este do séptima ya lo podemos entender como ese quinto grado de fa menor. En cuanto a la improvisación, seguimos un poquito más con lo mismo. Tenemos el 2-5-1, evidentemente en mayor, o dórico mixolidio eijónico, y ese último acorde, el 5-7-6, es un dominante secundario. En este caso, lo tratemos como dominante secundario o como el dominante del primer grado menor de fa. La escala va a ser la misma, que es la mixolidia bemol 9-b13. Esta mixolidia, o una forma de pensar en las mixolidias, hay varios truquitos, evidentemente hay varios truquitos. Hay uno que, uno de los que tengo que a mí me gustan mucho, es si en ese grado donde se construye el dominante secundario, yo tengo claro el modo que va a ir, es decir, el tercer grado, ¿qué modo tendríamos? Tendríamos el frigio. Si yo conozco el frigio suficientemente bien, sé que tiene tónica, segunda menor, tercera menor, cuarta y quinta justas, sexta menor, séptima menor, y octava, así contigo. Lo único que hacemos al transformarlo en dominante es que la tercera pasa de ser menor a mayor, pero el resto de notas se mantienen. Por tanto, estas notas que yo he dicho sobre un acorde mayor, un acorde dominante, pues serían tónica, bemol 9, que es la segunda menor, aquí la tercera menor ahora pasa a ser mayor, cuarta y quinta justa, esta sexta menor ahora encima de un dominante, es una bemol 13, es una tensión disponible, y la séptima menor, que no ha subsido ninguna variación. Por tanto, frigio, tónica, segunda menor, tercera menor, cuarta y quinta justas, sexta menor, séptima menor, cinco, siete de seis, mixolidia, con las tensiones disponibles, bemol 9 y bemol 13. Empezamos el estribillo. Los primeros cuatro compases, aquí veréis en el pdf que os adjunto, dos análisis. Uno, si seguimos pensando desde la bemol mayor, pues porque quizás para mucha gente sea más fácil seguir pensando en mayor que en menor, aunque es buena costumbre y puede ser un buen momento para empezar a pensar en menor, tenemos el análisis desde la bemol mayor y el análisis desde fa menor. Si seguimos pensando en la bemol, lo que tenemos es el sexto grado, el segundo grado, quinto grado y primer grado. fa menor séptima sexto grado, si bemol menor séptima segundo grado, mi bemol dominante quinto grado y la bemol max7 primer grado. Si pensamos desde fa menor, pues tendremos primer grado, que es el fa menor, cuarto grado menor, bemol 7 y el bemol 3 max7. Por tanto, lo que os guste más, cómo lo sintáis mejor, bueno, esto es bastante personal, para mí esta sección está claramente en menor, quizás será algo más correcto pensar en menor, pero si la memorizamos todo en mayor, pues quizás es más sencillo, no hay ningún problema. Las escalas son totalmente diatónicas, o estamos en fa menor natural o estamos en la bemol mayor, como lo queréis atacar, esta parte de la improvisación y los acordes, perdón, los modos, pues cada uno el de su grado, menor natural, dórico, mixolidio y mayor. Un pequeño inciso en estos primeros cuatro compases. En el análisis que tendréis del PDF, el análisis armónico en general, cuando tenemos un 2-5, esa progresión tan típica del jazz, se marca con unos corchetes, un corchete, bueno, un corchete tumbado, ya lo veréis. Es decir, que marcamos el inicio del 2 y hacemos una línea y hacemos otra subida hacia el siguiente acorde del 5. Así marcamos que ese 2 y 5 tienen algo que ver entre ellos, no pasa algo entre ellos. Ese es el 2-5. Bueno, el 2-5 hay que entenderlo como no es simplemente el segundo grado y el quinto grado de una tonalidad mayor o menor. El 2-5 es una sonoridad. Es decir, que esos dos acordes cuando suenan seguidos, digamos que tienen vida propia. Entonces, para que el 2-5 suene a 2-5 debe cumplirse algo en cuanto al ritmo armónico. El ritmo armónico es el peso que tienen los tiempos dentro de un compás o de un bloque de compases. Por ejemplo, estamos en un 4-4 y tenemos cuatro tiempos dentro de cada compás. El primer tiempo es el tiempo más fuerte, segundo tiempo es un tiempo débil, tercer tiempo, que este tercer tiempo digamos que es el inicio de la segunda mitad del compás y tengo cuatro tiempos. Tengo dos tiempos por un lado y dos tiempos por otro. Por tanto, primer tiempo fuerte, segundo débil, tercero, que es el inicio de la segunda mitad. Digamos que tiene un poquito más de fuerza, entonces, no es un tiempo débil pero tampoco es tan fuerte como el primero. Lo llamaremos semifuerte o semidébil. Y el último tiempo es débil. Bien, esta estructura de fuerzas también la podemos llevar a los grupos de compases. Si estamos en un 4-4 lo típico es hacer grupos, bloques de cuatro compases y en estos compases también tendremos que el primer compás es fuerte, segundo débil, tercero, semifuerte o semidébil, tiene un poquito más de fuerza y el último compás es débil. Dicho esto, entonces, para que un 2-5 suene a 2-5, para que un 2-5 funcione, tenga esa sonoridad propia, el segundo grado debe estar en un sitio más fuerte que el quinto grado. O dicho de otra manera, al revés, el quinto grado no puede estar en un lugar más fuerte que el segundo grado. Veamos un ejemplo. Los primeros cuatro compases de Kill Me Softly. Tengo un 2, 5, 1. Se nota el 1, el 2, 5 y el 1. Notamos perfectamente como 2, 5, van por un lado y queremos resolver algo. Pero ahora veamos los cuatro primeros compases del estribillo. Aquí tendríamos 6, 2, 5, 1. Aquí ese 2-5 ya no tiene sonoridad propia. Aquí lo que estamos más o menos sintiendo es que el 6 y el 2 van por su lado y luego el 5 y el 1 van por otro. ¿Sí? ¿Lo sentís? En comparación con 3, sí. Bueno, si el 2-5 están de esa manera ubicados que pueden ser, por ejemplo, dentro de un mismo compás empiezo con un 2 y en el tercer tiempo el 5. O si tengo un bloque de cuatro compases pues puedo tener en el primer compás un 2 y en el segundo un 5. O en el tercer compás un 2 que es semifuerte y en el último compás el 5. Pero si no cumplimos esta regla de ritmo armónico el 2-5 no tiene esa sonoridad propia. Digamos que se rompe un poquito esa sonoridad. Por ese motivo yo en el análisis que os he puesto completo no he puesto corchete entre este 2-5 de los primeros cuatro compases del estribillo. Siguientes cuatro compases del estribillo. Aquí tenemos más lío todavía porque tenemos tres análisis distintos. Vamos allá. Entonces tenemos empieza esta sección con un fa menor. Si pensamos desde la bemol pues es el sexto grado. Aquí tenemos un si bemol con bajo en re. Este si bemol aunque no haya séptima tiene claramente una función de dominante aunque no esté puesta en esa séptima menor. Lo más importante de un dominante secundario que es este caso es esa tercera mayor. Los dominantes digamos que por donde quieren resolver es por la tercera. La tercera mayor apunta a el acorde donde queremos resolver. Estamos siempre a medio tono. Por ejemplo si este si bemol con bajo en re el re es la tercera donde está este re a medio tono de mi bemol que es donde luego vamos a resolver. Por tanto un acorde un dominante en su primera inversión bueno es bastante utilizado por eso porque estaremos solamente a medio tono de nuestro destino. Por tanto desde la bemol tendremos sexto grado cinco siete de cinco porque mi bemol es el quinto grado dentro de la bemol sexto grado cinco siete de cinco y cinco y el último acorde re bemol pues es el cuarto grado. Si pensamos desde fa menor pues tendremos el uno y aquí tendremos el cinco siete del bemol siete porque el mi bemol es el bemol siete de fa menor y luego vendría re bemol vale este re bemol lo vamos a dejar un poquito aparte y la última de los análisis es que este fa menor si bemol es el dos cinco de mi bemol y podríamos sentir podríamos sentir realmente esto es bastante personal es cuestión de probar escalas de ver que nos cuadra más porque no todos escuchamos igual la música este fa menor si bemol con bajo en re es el dos cinco de mi bemol podríamos entender que modulamos a mi bemol por tanto si modulamos a mi bemol este es su dos y el si bemol fa menor séptimo es el dos y el si bemol con bajo en re es su cinco y llegamos a nuestro uno que es mi bemol bien en cualquiera de los análisis que hagamos ese re bemol vuelve a chocar o especialmente choca si pensamos que nos vamos a mi bemol mayor si pensamos que modulamos que este es nuestro centro ahora cuando viene el re bemol da rompe con la sonoridad este re bemol ya no pertenece a mi bemol podríamos pensar que bueno estamos en mi bemol y hemos tomado prestado el bemol siete de la paralela menor algo bastante utilizado pero entonces aquí por primera vez la melodía nos da una gran pista la melodía más o menos desde fa menor desde el principio de este bloque viene por aquí en el do ahora vendría el si bemol si bemol con bajo en re la sexta del acorde sexta quinta del acorde de si bemol aquí cuando entra este la bemol es cuando llega el mi bemol es decir aquí entramos en el mi bemol con una sus cuatro si tenemos fa menor si bemol seguimos la melodía ya que vale en estas dos notas aquí que tenemos un mi bemol y aquí tenemos un la bemol perdón un sol es que yo nunca pienso en notas reales siempre pienso en intervalos entonces si yo estoy en mi bemol yo aquí vengo tónica y tercera mayor y sobre esta tercera mayor del mi bemol entrará el acorde de re bemol pero si mantenemos esa nota respecto de re bemol esa nota que es es una cuarta aumentada por tanto si tenemos mi bemol que nos hemos ido al uno vamos a poner que nos hemos ido a mi bemol hemos modulado entonces re bemol que es bemol 7 no puede ser porque un bemol 7 si tomamos la paralela menor sería un acorde mixolidio pero este acorde al tener la cuarta aumentada nos está evocando evidentemente a una escala lidia por tanto la escala lidia que que escala tiene un bemol 7 lidio pues la escala mixolidia pero claro si yo este mi bemol ahora lo entiendo como mixolidio es decir el quinto grado de una escala mayor significa que estamos volviendo a la bemol que es como yo entiendo este re bemol para mi el re bemol este deja muy claro que volvemos a la bemol que es lo que ocurre tenemos re bemol el último acorde de esta sección y los últimos seis compases empiezan desde la bemol hago estos acordes un poquito seguidos tenemos fa menor se vuelve a sentir como casa en la bemol estamos en el uno luego re bemol que es el cuatro y ahora aquí los últimos dos acordes bueno es donde la parte que más me gusta de esta canción donde digamos ocurre más magia y aquí vamos a empezar por el final el último acorde es un fa mayor para mi nos vamos a modulamos a fa mayor esta canción está es ambigua entre la bemol mayor y fa menor si bien es cierto podemos convenir que el estribillo está claramente en fa menor la cuestión es que la canción de una manera u otra nos está dando nos está liando todo el rato con el fa menor fa menor y el último acorde fa mayor es una para mi modula a fa mayor entonces el acorde que hay antes ese sol bemol max 7 bueno podemos entenderlo simplemente como un acorde para movernos a otra tonalidad entonces la explicación de este acorde bueno en un corte clásico sería el típico acorde napolitano el acorde napolitano es un acorde ojo a la explicación porque es más sencillo de lo que la explicación va a parecer pero el acorde napolitano se hace desde el segundo grado de una escala mayor o menor en general se hace más en la escala menor pongamos por caso que esté en fa menor segundo grado pues tendría sol menos 7 bemol 5 y lo que vamos a hacer sobre este segundo grado es rebajar la tónica total que me queda un acorde max 7 es decir el acorde napolitano si nos dejamos explicaciones directamente a la práctica es un acorde max 7 desde el bemol 2 ese es el napolitano claro desde la perspectiva de una música o de una armonía moderna diríamos que este bemol 2 max 7 lo tomamos prestado de la escala frigia si yo observo o si yo interpreto que estoy en fa frigio pues el segundo grado es es el max 7 es un acorde mayor pero bueno como queráis interpretarlo en cualquier caso lo vemos como un napolitano o como un acorde prestado desde el segundo grado de la escala frigia la escala es la misma que vuelve a ser nuestra querida escala lidia y luego al final pues descansamos en fa mayor para mí como he dicho para mí esto es modulación hacia fa mayor también ayuda a interpretación pasa que a mí sonoramente no me cuadra que es que este fa es el 5-7 de 2 la canción empieza en si bemol y el dominante de si bemol pues es un fa fa mayor fa dominante sería como acabar 1-2-3-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 ¿Cómo nos decimos por uno u otro? Bueno, pues sería cuestión de, si yo pienso que es fa mayor, por ejemplo, podría hacer una pequeña improvisación en fa mayor, y si creo que es el 5-7 de 2, pues a un poquito de mixolidia con la demol 13, que es la escala que le correspondería. Probadlo y lo contáis. Terminamos aquí este vídeo sobre el análisis armónico de Killing Me Softly, en su versión más famosa, la de Roberta Flack. Espero que os haya gustado, que hagáis vuestras algunas ideas muy bonitas que hay en este estándar, y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!